Bien dice el refrán que lo barato le puede salir caro y en la compra de un bien inmueble no es la excepción. Expertos asesores inmobiliarios señalan que desde hace seis años los fraudes en propiedades se habían incrementado, pero desde hace dos ha aumentado considerablemente. La forma de operar de esta gente es suplantando las identidades de los verdaderos dueños y hacerse pasar por ellos para vender una propiedad que obviamente no es de ellos. El modus operandi de esta gente para que usted se ponga agusado es regularmente con las siguientes acciones. No ponen anuncios sobre el predio para ofertarlo debido a que no es de ellos. Carecen de escrituras originales. No presentan los recibos del impuesto predial originales o bien lo traen liquidado de varios años en un solo pago. Las propiedades tienen un aspecto de total abandono. No enseñan personalmente el terreno. Usted va solo y luego se ve con el supuesto dueño. En ocasiones piden una cantidad simbólica en señal de trato y ya nunca los vuelve a ver. Es posible que le muestren actas de matrimonio o nacimiento de los verdaderos dueños y un comprobante de domicilio sin pagar. Estos documentos cualquier persona los puede obtener hoy en día. Ojo, si un inmueble se está vendiendo muy barato es porque tiene algún problema legal, está en proceso de remate, tiene una sucesión pendiente o se trata de un fraude. Haga la operación con un notario que usted escoja y que él investigue bien todo. Nos vemos hasta la próxima.